En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios nos llamó por medio del Evangelio para que sea nuestra gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaron Galilea. No querían que nadie se enterase porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán. Y después de muerto, a los tres días resucitará. Pero no entendían lo que decía. Daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaún y una vez en Cas les preguntó, ¿de qué discutían por el camino? Ellos callaban, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los doce y les dijo, quien quiera ser el primero que sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo, El que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. En este domingo, la liturgia nos ofrece tres cosas importantes. La primera, lo que escuchamos en la primera lectura, esa lucha entre el impío y el justo, ese no aceptar, ese no reconocer esa bondad que pueda haber en las personas que tenemos a nuestro alrededor, ese querer quitarnos nosotros de alguna forma misteriosa, también nuestra responsabilidad ante el acudir a quien nos invita, a quien nos llama a hacer el bien, nos justificamos y en vez de hacerlo, nos justificamos en aquellos que no lo realizan. También, en este sentido, va pegada la segunda lectura. En la segunda lectura, el apóstol Santiago nos habla de la envidia. Y recordemos nosotros de dónde parte la envidia. La envidia nace cuando vemos un bien y vemos que otros los tienen y nosotros no lo tenemos. Hasta ese punto, no hay gran dificultad. ¿Dónde empieza la envidia? Cuando nosotros, por querer tener ese bien, hacemos lo que no debemos, incluso hasta descalificar a los demás. Va unido a lo que escuchábamos en la primera lectura. El impío, queriendo lo que tiene el justo, viendo lo que ese justo ha alcanzado, esa gracia de tener a Dios en su vida, ¿qué hace? Lo descalifica y busca quitárselo del camino. Tristemente, ese es el efecto de la envidia también, que nos hace actuar al ver que otros tienen bienes, al ver que otros gozan de incluso la presencia de Dios en su vida, en vez de nosotros buscar alcanzarla, lo descalificamos. Y aquí entra lo que Cristo le advierte a los discípulos en el Evangelio. Cuidado, el que quiera ser grande, que sea el más pequeño de todos. El que quiera ser el primero, que sepa que tiene que ser servidor de todos. Y eso no solamente nace de decirlo de la boca para afuera. Lo vemos en el ejemplo de nuestro Señor. ¿Qué hizo Cristo? Cristo, Cristo para ser el primero se está haciendo el último. Agarra sobre sí, toma sobre sí toda la humanidad, incluso nuestra humanidad caída, para levantarla y llevarla adelante. Aprendamos, queridos amigos, en este domingo a buscar esa grandeza en nuestra vida. ¿Dónde está? En saber darle espacio a Dios. En aprender todo aquello que nos enseñó nuestro Señor. En aprender aquello que es importante, darle espacio a Él. Y ya todo lo demás vendrá por añadidura. Que hoy renovemos ese amor, que renovemos esa realidad de Dios presente en nosotros. Y qué hermoso es ver a tantos hombres y mujeres que se dedican a servir. Y ahí está esa grandeza, en ese darle espacio a Dios para que sea Él el que vaya por delante en nuestra vida. Que Dios los bendiga mucho y que en este domingo sigamos creciendo en ese amor grande a Dios nuestro Señor. Amén. Yo te llevo desde niño muy adentro Te encontraba en el pácaro y la flor En la lluvia, en la tierra y el silencio Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. 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 La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompaña siempre. Amén. 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 Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos y amén mi caminar. Amén. Quiero que me llorices, que me enseñes a rezar. Házme transparente, lléname de paz. ¡Gracias!